Es un detective de lo más singular Sigue cualquier pista hasta dar en el trago Sherlock Holmes es el único y genial Sherlock Holmes, como él no hay otro igual Con su lupa, con su pipa y su gabán Es inconfundible el terror de los ratos Sherlock Holmes es el único y genial Sherlock Holmes, como él no hay otro igual Nadie más tiene falta para amar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!